...a cero frente al Rayo Vallecano. El equipo de Nuno llegaba a este partido acumulando cuatro jornadas sin ganar en Liga BBVA, así que realmente le hacía falta el triunfo y lo obtuvo ante un Rayo que suma ya dos partidos perdidos de forma consecutiva. Había algunas novedades en los once iniciales, como la presencia de Joza Bet en el equipo Vallecano, titular por primera vez el ex del Real Jaén por la sanción de Roberto Trasorras y también la aparición en el Valencia, primera vez como titular también de Rodrigo de Pol, dejando en el banquillo a Rodrigo Moreno. Primera acción controvertida del choque en esa caída de Barragán, no apreció penalti Teixeira Vitienes en la jugada de Morcillo. Barragán que volvería a ser protagonista, dando la asistencia del uno a cero. Excelente el centro del lateral para el remate de Sufjan Fegulí. No hay fuera de juego, arranca habilitado Fegulí, que supera con ese toque de cabeza a Cristian Álvarez. Más oportunidades del Valencia con esta volea de Piatti tras el pase de Rodrigo de Pol. El chut del argentino se marchaba cerquita de la portería rayista. Primera aproximación del choque para el Rayo Vallecano con ese remate de Alberto Bueno. Bueno, la combinación la iniciaba Jozabet, la seguía Kakuta y ya finalizaba el ex del Real Valladolid con ese disparo que se marchaba cerca de la portería de Alves. Un Alves que con un error cuanto menos evitable iba a propiciar una de las mejores oportunidades del partido para el Rayo. Pero Leo Baptistao no fue capaz de dársela a Alberto Bueno, que estaba en disposición de marcar a portería vacía. Así que se perdió la posibilidad para empatar para el equipo de Paco Gémez. Ahí lo vemos otra vez. Arguezga mucho Alves. Se la quita a Baptistao, que después intenta entregarla de taco para Alberto Bueno, pero no ejecuta bien ese servicio. Y muy poco después del posible uno a uno se pasó al 2 a 0. Remate picado de Negredo, la saca Cristian Álvarez y muy cerquita de la línea marca Sufian Fegulín. Era el inicio de un minuto de oro prácticamente para el Valencia Club de Fútbol, puesto que acto seguido iba a llegar el tercer tanto. Aquí recupera Pablo Piatti, que continúa con las fiendas, combinar con Negredo. Se planta en el interior del área y a pesar de los agarrones de Antonio Amaya, consigue superar al portero del Rayo y marcar en el minuto 36. Lo hace de maravilla Piatti, que en esa acción es más rápido él con el balón que los rivales sin él. Y acaba definiendo con un toque de clase ante la salida de Cristian Álvarez. Con ese resultado de 3 a 0 se iba a alcanzar el descanso. En la segunda parte empezó el Rayo buscándolo y tuvo esta buena oportunidad nada más empezar, nada más volver de los vestuarios. El disparo es de Leo Batistao, lo saca Diego Alves y el rechazo que le cae a Quino también lo envía Alves a córner. En la segunda parte tuvo mucho más la pelota. El Rayo Vallecano, el Valencia, esperó su oportunidad al contragolpe para marcar el cuarto. Un gol que, por ejemplo, pudo llegar aquí en esta acción de Rodrigo de Pol, que se marcha al lateral de la red. Cambios ofensivos por parte de Paco Gémez con la inclusión de Manucho por Antonio Amaya cuando faltaba todavía media hora de partido. Más tarde entrarían Liká y Clavería, que de esta forma debutaba en primera división. Los cambios de Nuno, en cambio, en contraste, se propiciaron a partir de esta acción en la que fue expulsado André Gómez. Segunda amarilla para el futbolista portugués. Le dejaba a su equipo con un hombre menos en el minuto 71. Poco después entraba Felipe Augusto por Rodrigo de Pol para intentar darle consistencia al centro del campo valencianista. Esa acción que veíamos con Batistao era la que le había comportado la primera amarilla en el minuto 9. También entró Rodrigo Moreno para jugar los últimos minutos y tuvo una excelente oportunidad para marcar el cuarto. Pero Cristian Álvarez tapó con el pie el chut del Internacional Español. Y ahí tenemos el cambio que mencionábamos. La entrada de Pablo Clavería, el hijo del mítico Jesús Clavería. Reemplazando a Baena y disputando los últimos ocho minutos del choque. Al final, victoria para el Valencia con todos los goles en la primera parte. Valencia 3, rayo 0. Valencia 5, rayo 0. CalWORACIALA. ado.